Es que en otro tiempo no había dinero de reportarlos, ni autoridad que los recibiera. Hoy lo estamos recibiendo, yo mismo lo recibo. Yo mismo lo recibo y yo mismo lo reporto al lugar donde se están tomando nota de ellos y se está dando seguimiento y a cada caso estamos respondiendo, a cada caso. Cada caso importante, estamos ahí, está la policía, está resolviendo. Estamos actuando, eso sí se los aseguro. Pero no es una jornada que apunte a un desastre, no. Por el contrario, es una jornada que va a transitar sin ningún problema, lo van a ver. Lo van a ver y que todo fue lo que caracteriza a cada jornada electoral. Complicaciones naturales, sí. Hoy tenemos otras grandes complicaciones que resolver, pero hace tres años nunca se previó nada.